No solo es el escudo de Colombia, ahora el petrismo quiere cambiar el digno nacional. María del Pilar Pizarro abre discusión. Una gran polémica ha generado que el presidente Gustavo Petro proponga cambiar el escudo de Colombia, porque considera que varios elementos resultarían obsoletos. Es fantasmagórico, dijo el mandatario. Ahora, la representante en la Cámara, María del Mar Pizarro, del Pacto Histórico propuso abrir el debate sobre cambiar el digno nacional. Ya que se abrió la discusión del escudo, podemos hablar del digno, opiniones, aseguró. Varios han criticado a la congresista en la red social X, desde donde envió el mensaje. Los internautas le reclaman que el país tiene problemas más urgentes que atender y que más bien deberían estar trabajando para resolverlo, en vez de estar en esas discusiones. Algunos consideran que se trata de una cortina de humo para abrir la discusión y dejar de lado otros problemas más importantes del país, como el supuesto mal uso de las camionetas de la ONP, las negociaciones con los grupos armados ilegales, la violencia, el secuestro de soldados, los escándalos de corrupción que ha tocado las altas esferas del gobierno y el impacto del régimen de Venezuela en Colombia. Otros creen que simplemente es una idea que trae al petrismo desde hace años y que ahora que están en el poder quieren impulsar. El presidente Petro despertó gran revuelo porque propuso que en el escudo en la frase libertad y orden se lea la palabra justo, además de que ya no esté el canal de Panamá. Varios han recordado que, aunque algunos consideran que es un tema menor, en 2006 Hugo Chávez cambió detalles de los símbolos patrón de Venezuela.